Muy buenas pepinotes, estamos aquí en The Witcher 3 Wilhelm, dicho con mi perfecto inglés como siempre que digo un título en inglés y como veis en el título, sí, voy a jugar a este juego en solo modo historia, nada más que la historia, misiones principales y full historia seguramente haya algún cortecillo cuando haya que viajar de un punto a otro o quizás lo ponga en cámara rápida, ya veré pero en un principio va a ser como la serie de Skyrim, solo modo historia y un par de detallitos antes de empezar la serie estoy jugando a resolución de 1280 x 720, ya que bueno, luego la calidad hasta la que subo el vídeo es 720 he intentado ponerla a 1080 pero como que la pantalla no cuadra bien del todo, de hecho esta resolución tampoco cuadra perfecto pero bueno, es mejor que la de 1080 y la segunda cosa que os quiero decir, viene ahora, cuando le dan nueva partida empezar desde cero ya nuevo juego más espera, espera, espera jugar en modo nuevo, eh, con todas sepas estas medidas nada, nada, empezar desde cero vale, aquí está el segundo punto que os quería decir que vamos a darle a la historia y punto, básicamente porque es que no os viene ni que pinta, vale, porque es básicamente lo que quiero hacer en esta serie, es la historia y punto sé que es el modo más fácil del juego, no me importaría ponerlo en difícil no creo que supondría un reto demasiado bueno, supondría un reto, vale, pero que tampoco sería desesperante y sería incluso pasable pero como vamos a la historia y no me quiero tirar como media hora fuera de cámara, eh, farmeando bueno, no sé aquí como será el farmeo, pero supongo que eh, subiendo nivel, haciendo todo ese tipo de cosas así que vamos a la historia de punto y listo y tutorial también porque nos muestra un poquito de historia al principio, así que no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no sitia Zurich de mi Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Vale. ¿Vale? Lo siento, bebino, pero yo soy de esos que juega con esto invertido y no me queda otra. Vale. Nuestro sentido de brujo hace que detectemos los objetos para sacar, ¿no? Armarios... ¿Vale? 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 Se cambia con el otro. ¿Vale? Vale. Vale. ¿Vale? 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 Vale. ¿Vale? 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 Vamos a anunciar un remake. Vale. 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 Es que no lo puedo evitar, Echati. Vale. Es el primer capítulo, pero perdonadme si voy un poco ortopédico y mirando así más o menos todo, aunque haya dicho modo historia, pero es que tengo que aprender los controles y lo básico. El oro se desplazan con mi complexión, deberías saberlo. ¿Tiene que tener ropa que no sea negro o blanco? Hmm... ¿Los vestidos? Yo quisiera 50, sí. Vale, ¿hay alguna cosilla más por aquí? No. Vale, ya me he habituado por lo menos a lo del sentido este del brujo. Que con mantenerlo es vale, este es saltar... Vale, vamos a hablar con la... con Jennifer. ¿Puedo hablar, no? Sí. Ves, pensé que Siri podía esperar un poco más. Es ininstructivo, no para mencionar que es inreasonable. ¿Qué quieres, Salami, no? Yo contigo voy al fin del mundo. No quiero ser inreasonable. ¡Ajá! Así es la forma de que el viento flota. Vete a entrenar con ella, y luego vuelve. Me dará una oportunidad de poner mi cara. De todas las mujeres que he conocido, eres el único que ha hecho eso antes. ¿Has conocido muchas? ¿Qué? ¿Qué importa? Ahí está pillado, ¿eh? Lo que había pensado de ti. Qué potito. Mientras me puncha otra, pienso en ti. Venga, vamos al rollo. Me vendría muy bien saber con qué botón se corre. Toma ya, ¿cómo con...? Vale, supongo que esto es el ataque flojo y este ataque fuerte, ¿no? Vale, vale, vale. Solo me falta saber cuál es el puto botón de correr, pero bueno. Vamos para afuera. Vamos para afuera. Toma ya, ¿eh? Voltereta. Vale, ahí me estoy fijando que tengo una barra de estamina que es de color amarilla. El viejo Virgen se ve rápidamente. La serie ha desaparecido en algún lugar. Por supuesto. Me está yendo a una medida de 20-30 FPS ahí, sí que supongo se verá como lo estoy viendo yo más o menos, lo he limitado a 30 de todas formas, pero bueno, ya veremos. Ahí está nuestra medida de la teoría. ¿Por qué? Time to wake up, Master. These lessons so boring, they put you to sleep too. Damn it. Better taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick, no wonder she took off. John of Brews lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone, it only embeds your errors. Bring a young damsel to the lower courtyard. If she wants to practice, she'll get to practice. Ahora esto, aunque no lo parezca, es el tutorial, ¿vale? Nos enseña igualmente, lo único que al activarlo del modo tutorial, nos salen los botoncitos que no tengo ni puta idea. Yeah. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do what she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Filling monsters is not something to be taken lightly. Siri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. No. Cierto es que quizás os tendría que haber caído el The Witcher 1 y el 2. En solo modo de historia, pero es que tenía ganar del 3. Ya lo subiré más adelante. Tampoco me vaya a enterar. Sé más o menos quién es Siri y todo eso. Ahora veo por qué estabas tan fiel a practicar. Strike. Y también quién es Geralt y algunas cosillas, pero no me he pasado ni el 1 y el 2 ni me he leído los libros. ¡SUSCRÍBETE! 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 You're not in a circus. All right, take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Más te vale, chata. Que te crujo. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Mmm, vale. Aquí empieza el rollo tutorial. Venga. Of course. Is it a witcher school or an elven bathhouse? Ah, mira. Nuestro amiguito Geralt corre solo. Vale, ahí ha habido... Uy, lo mismo me toca ponerlo en alto. De todas formas, no creo que baje demasiado la calidad de ultra en alto. Sprintar. Mantén pulsado el cuadrado. Ah, vale. Mantén pulsado a la... Vale, 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 vale. Ya me ha quedado claro. Es que me lío mazo con los botones de... De Xbox y de todo eso. Vale, mierda. Ahí la he liado un poco. Porque se salta con el círculo. Vale, 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 vale. Sirian, ah, guíanme un poco. ¡Vamos para viajar! ¿Puedo volver y ayudarte? ¡Oh, bueno! ¡Que la lío y me insuicido! ¡Que bueno! ¡La policía es más longa! ¡Lo que te presento! ¡Espaisable! Bueno, no sé que decirte porque han dos dos pillados. Vale, vale. Me voy un poco ortopédico de momento Esto, aunque no pongas tutorial, te lo sacan igual, ¿vale? Lo sé porque puse el juego antes un poquito al principio Para ver si va bien y todo eso Y esto no es que... O sea, tutorial lo es, pero entra Toma, quizás calmete a la niña ¿Qué pasa? No, no te lo que es el de estas A witcher must know how to trick his opponent You said so yourself Might've, but don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire Fine, we've talked enough Geralt, you're with me Lambert with Eskil Ciri with the dummy Again? Para más hacer tutorial que es a lo que se refiere con básico y lo otro porque quiero saber cómo se hacen las magias y Ciri es casi un novio ¡Dale tu espada, Garot! Vale, le regalé en placas de acero a las tapariciones etéreas pasando por jugantes capaces de la plástica Los brujos deben estar preparados para combatir contra la creche de monstruos y hombres Para ello tienen que saber la principal herramienta de su oficio son las espadas Una de acero para combatir contra humanos y los humanoides y las asas de plata para matar monstruos Cada brujo domina además una forma sencilla de magia de combate Estas señales no son tan poderosas como los hechizos de los magos pero se pueden lanzar con gran rapidez con los simples gestos de una mano los cuales son muy útiles en el favor del combate La formación de un brujo incluye también alquimia, aprende a preparar pociones y aceites para... vale, tiene un huevo de hechicha al juego Vale, a ver... Eh... Para desenvainar... ¿En serio la tengo que desenvainar yo? Pulsa para elegir un objetivo... vale A ver... vale... Lo hemos elegido... Ataque rápido, potente... esquivar... Y usar una señal con el... Con... Con cual... Vale... Ahora no puedo hacerlo... Pues si puedo... Porque esta me vendía de lujo... Apunta... Escalo... Vale... Vale... Ataque rápido... Vale... Ataque potente... Ataque potente... Vale... Supongo que las es... esquivar... No... O me tengo que cubrir... O me tengo que dejar... Rueda para esquivar el golpe de Bessimil. Para rodar, tiene que tener un golpe, elige una dirección. Vale, pero ya lo estoy esquivando, chacho. Porque tampoco hace falta una voltereta. Que esto no es el de Azul. Vale, eh... Este es el de cubrirse. Recuerda que ahora vivas tarde. Rápido, golpe, golpe. Vale, pulsate justo antes de que tu rival te ataque para realizar... O sea, un... Lo que viene siendo un perrino. Venga, que sí. Vale, hay que hacerle tres. O sea, medio relenciza un poquito el tiempo antes. Ahora, joven joven. Trae el día a cerrar y vamos a pasar por unos tiempos de Bessimil. Vamos a empezar con... Quen. Vale, el Quen. Este es muy importante. Elige la señal de... El Quen con L. Vale, para activar la rusa. RT. Vale, ya está. Tal vez se llama el Quen con L. El Quen con L. Ahora, mirad cuidado para ver por qué. Vale, y con eso nos protegemos. Ahora tú puedes hacer esto. Cast Igne, Geralt. Quiero ver a Sparks volar. Vale, vamos a cambiar de magia ahora, ¿no? Por lo que parece. No, 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 no. Sí. Vale. Uy, espérate que tengo un lío de botones. Vale, Geralt. ¡Vamos! Vale, tengo esta mina, ¿no? O lo que parece. O eso es la... ¿Qué tengo que hacer? Abrir el menú. Vale. La señal de ART. Descarga telepática. Vale, esto es para anular los bloqueos, supongo. Y los tíos con el escudo. Vale. Nos van enseñando más o menos que hace cada cosa. Vale. Le están diciendo más o menos que hace cada cosa, que no me viene nada mal. Que esto es una trampa, ¿no? Lo que quería. Pero esto solo sirve para... Bueno, ralentizar, ¿no? No te preocupes, Siri. Quindle va a limpiar el bloqueo. ¿Cómo que una bomba? Pulsa ADB para abrir el menú de acceso. Ah, mira, nos han dado bombas. ¿Cómo coño se tiran? Ah, vale. En el R1 se tiran los objetillos. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Lo voy a tener en lugar. Ahora no puedes hacer eso. Apunta a uno de los postes. Y luego suelta para lanzar. El que las bombas. Vale. 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 Si quieres puedes seguir entrenando con Bessiemi. Para dejar de entrenar basta con quien binden la espada. Vale. Más o menos tengo lo básico. Pero ¿qué haces tú, loca? Que se motiva. Cuento. Lo realmente lo te enseñaste a él, chico. Siri, salta por aquí. ¡Vale, voy a ir un poquito a ortopédico al principio, pero bueno, más o menos es pillarle el subillo a los controles! ¡Siri! ¿Hay un tío dentro o qué? ¡Vale, esto es la cacería salvaje, supongo! ¡Vale! 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 Pues ese ha sido el tutorial, que ha sido un sueño, pero sin escena sexual, lástima. Vale, en teoría se han llevado a Cyril, ¿no? Y hay que ir a buscarla, pero bueno, eso ya lo contaré la historia. No me hace presunciones, pero eso joder, presunciones. Muy, muy prepuciosas, ¿no? Vale, vamos a contarle nuestras cosas. Me ve como amanece. Vale, estamos detrás de... tanto de Cyril como de Yennefer. Ya lo hemos visto en la escena del principio, que estamos siguiendo el rastro de Yennefer. En el sueño, fui y encontré a Ciri, y nos hemos entrenado. Y nos hemos entrenado. Esos fueron los días, ¿no? Un pequeño sueño. Un pequeño sueño. Me he entrenado a niños que eran más rápida, más más fuerte, pero que nadie tenía el poder de ella. Eso fue bueno, ¿no? ¿No, no? Un sueño de tus sueños. Un sueño se encontró, atacó Ciri. No puedo mover. Sentía como una pestaña. Es solo un sueño. Venga, vámonos, pronto, si ya lo ha hecho, eso de pronto Pues que está de puta madre, echa las armaduras y todo Como camo una vez, WTF, vamos a contárselo Unicórnico, usado una vez o una vez, en ciertas situaciones ¿Qué mierda? No, 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 no Me miralo... Oh, ghouls Vale Vale, después de este combatillo lo dejaré Venga, a ver si hemos aprendido algo A ver, porque me lío un poco con los controles, debido al Dark Souls ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!